Seguimos platicando con la doctora Amelia Araujo de este interesante tema de qué tipo de valores tenemos que educarle a nuestros hijos, enseñarles nosotros como padres. Y bueno, nos llama la atención algo que decías hace unos momentos Amelia, que entre más exigentes o más estrictos seamos como padres, vamos a tener hijos mentirosos porque es una manera ellos de protegerse. Claro, ellos se defienden. Les pongo un ejemplo muy rápido. La típica mamá que le dice, ponte los zapatos porque si no me voy a enojar, el niño se pone los zapatos no porque esté haciendo frío, no porque se vaya a enfermar, no porque está consciente de que él debe de cuidarse un poco en su persona, sino por el temor que le tiene a mamá de que no lo vaya a regañar y se enoje. Y entonces ese pequeñito empieza a decirme, ya te pusiste los zapatos. Sí. Y descalzo. Exactamente. A diferencia de que le hagamos saber al peque, mi hijito está haciendo frío y si hace frío y tú no traes puestos tus zapatos, te puedes enfermar, te voy a tener que llevar con el médico, te vas a sentir mal, no vas a poder salir a jugar con tus amiguitos. El niño entiende. El niño desde año y medio, dos años, dos años, cuatro meses, él te entiende ya lo que es el no, lo que es el sí. Obvio, no entiende así rapidísimo. Tienes que platicar con él y hacerlo entender para que él solito después diga, está haciendo frío, me voy a poner los zapatos. Pero no porque mamá se enoja o papá lo regaña. Y entonces él empieza a hablar con honestidad. Entonces es importante la convivencia. Ir al parque, ir a caminar. Y los parques son públicos y gratuitos. Otra de las cosas. Por ejemplo, el columpio. Bueno, primero tú, déjame te doy a ti para que juegues un ratito. Ahora sigue tu hermanita. Ahora sigue tu primito. Es importante que los niños sepan que hay un momento, que hay un orden, que hay que ser respetuosos, que hay que esperar. ¿Por qué? Porque en un futuro vamos a tener adultos totalmente desesperados, adultos atrabancados, aunque seamos norteños, no es así. Más de lo normal. Más de lo normal. Más de lo normal, desesperados, cero tolerancia, no soportan una fila, no soportan esperar, no comprar. Y ahí viene la prepotencia. Exactamente. El hecho de ir en el tráfico, oye, esos claxons se emocionan de mal. Esa es una persona de cero tolerancia. Podemos entender las emergencias. Pero otra es, entiende, estás en Monterrey, estás en una ciudad que tiene mucho tráfico, toma tu tiempo, relájate. Y con los niños se hace desde que van chiquitos en el carro. Bueno, aparte ahorita que mencionas esto, es bien importante remarcarlo, ¿no? Aprovechar esos tiempos, porque obviamente también así como hay muchos padres que dicen, es que no los puedo sacar, no me puedo pasear con ellos por falta de dinero o porque la situación económica no está muy bien. Bueno, también muchos padres decimos, porque yo incluso lo he dicho, no tengo tiempo, pero esos pocos tiempos, yo creo que hay que dedicárselos con calidad. Los trayectos de que lo recoges del colegio, de que vas a la casa, de que comes rápido, es donde se tiene que aprovechar y platicar, que haya comunicación. De hecho, yo les digo a los papás, si llegas a tu casa, hasta donde la posibilidad tengas, desconectate del celular y dedícate a ser papá. Cuando vas manejando, que traes a los peques, que los acabas de recoger del colegio, platica con ellos. Y no nada más decir, ¿cómo te fue? Bien. Y se acabó la plática. No, es platica, ¿quién se sentó ahí contigo? ¿Qué cosas nuevas hiciste el día de hoy? ¿Qué te enseñó la maestra? ¿De qué color era la blusa de la maestra? Comentar para que el niño también se comunique y platique. Y no sea un niño, no, sí, llegan a la adolescencia y el papá está infartado y la mamá está infartada, porque esos niños no hablan, no me dicen. Y encerrados en su recámara. Pero es que ¿a qué hora los ejercitamos esto? Es como el ejercicio. Claro. Amelia, ¿qué tipo de actividad crees que sea la más conveniente para trabajar varios valores simultáneamente? Porque ahorita me encantó el ejemplo que diste de ir al parque. Claro, el parque, juegos de mesa. Yo he dado como consejo, tengan una mesa con un rompecabezas. Si estamos hablando ya de niños de primaria, por ejemplo, tengan un rompecabezas. Y en la oportunidad que tenga el chiquito que pase por ahí, pues que busque una piececita o de dos piececitas, se entretiene. Los juegos de mesa comparten mucho en familia. Los juegos de estar en el patio, de buscar cosas, de sembrar, de poner una florecita. O sea, eso de compartir, nos hemos perdido en la tecnología. Y fíjate, antes era bien sencillo eso, porque los niños de antes, mi generación, por ejemplo, incluso también yo creo la tuya, Antonella. ¿Y la mía? No había tecnología de por medio. No había, no teníamos celular. Y salíamos mucho a la calle, jugábamos con las vecinas, jugábamos al voto, a las escondidas, convivíamos mucho, aprendíamos a compartir. Yo ahora veo a los niños, con ayuda de las redes sociales, que aportan muchas cosas positivas, pero también negativas, no saben perder, ¿verdad? Son muy individualistas, no saben compartir. Yo he visto a Braulio que llora. Oye, ¿por qué lloras? Porque perdí. No, tienes que aprender a perder, ¿verdad? No, no siempre vas a ganar. Claro. Entonces, es un constante proceso de estar, que volvemos a lo mismo. Toneladas de paciencia. Y ahora, entre menos tecnología le demos a los niños, mejor. Mejor. Pues que nos quede claro que hoy por hoy la responsabilidad como papás es el doble de laboriosa a comparación de antes, porque ahora los retos son mayores. Hay tecnología de por medio, las mujeres hoy día ya tenemos un rol mucho más participativo socialmente hablando, ya trabajamos, entonces también es menos tiempo para los hijos. Total, hay que invertirle más el tiempo de calidad con nuestros hijos y trabajar con los valores que hoy nos diste. Definitivamente. Y acercarnos con los especialistas. Muchísimas gracias, Amelia. Un placer. Un placer estar con ustedes. Gracias, Amelia. Nos ayudas a ser mejores padres día con día. Esa es la idea. Muchas gracias. Pues bueno, mientras tanto, aún hay más aquí en Mujeres desde la Raíz. No se vayan. Gracias.